En Colombia hay miles de mujeres con historias maravillosas que quisimos hacer visibles a lo largo de esta serie. Esta vez les quiero mostrar a las mujeres que están detrás del homenaje a las mujeres colombianas. Es un equipo del que hago parte y del que me siento muy orgullosa. En Falabella este año quisimos entregarle nuestra celebración de aniversario a todas esas mujeres con historias de vida maravillosas pero que nadie conoce. Buscando las historias encontramos mujeres increíbles que han hecho cosas maravillosas para el país. Fue muy difícil elegir a las mujeres que iban a ser parte de esta historia porque nos conectamos con más de una, pero por fin lo logramos. Este contenido que estamos haciendo es el que de verdad vale la pena compartir, vale la pena mandárselo a los amigos, darle like. Pues es un honor y un orgullo ser parte de esta plataforma que le está dando Falabella a todas estas mujeres que no son reconocidas pero que trabajan día a día, disciplinadas, inteligentes, apasionadas, que no solamente trabajan por algo propio sino por los demás. Creo que es algo que me llena de satisfacción y el hecho de tener una oportunidad tan grande de poderlas conocer en persona y escuchar sus historias es algo increíble. Me parece increíble que muestre un poco de lo que hacemos. Así es como se cambia el mundo. Una persona cambia lo que está a su alrededor y ellas lo están haciendo. Y al final, claro, al final todo este trabajo valió mucho la pena. Este fue el homenaje a las mujeres colombianas con el que Falabella celebró sus 10 años en Colombia. Gracias por ser parte de él. Mujeres, historias que nos hacen celebrar.